En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que María denunciada nos trae al Salvador esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José de la Casa de David El nombre de la virgen era María Y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo Ella se conturbó con estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo El ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios Vas a concibir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos Y su reino no tendrá fin María respondió al ángel ¿Cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el que ha de nacer será santo Y se llamará Hijo de Dios Mira también a Isabel, tu pariente Ha concibido un hijo en su vejez Y está ya en el sexto mes De quien se decía que era Estel Porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y el ángel dejándola se fue Junto a María de Nazaret Nos unimos para recibir el saludo del ángel Gabriel Con María en este día de la enunciación Hemos de alegrarnos Y sentirnos como iglesia Y cada uno como individuo Lleno, llena de gracia Es un regalo que el velo se haga carne Es una opción Llegar a decir He aquí la esclava, el esclavo del Señor Hágase en mí Queremos ser como María Específicamente ser cada uno Como un vientre abierto a la vida Que dice Hágase en mí A la voluntad de Dios ¿Cómo no alegrarnos De que Dios quiera ser morada En medio de esta humanidad Tan herida De violencia De guerra De pecado ¿Cómo no alegrarnos De ser llenos Llenas de algo absolutamente inmerecido? Es un regalo desbordante Impensado Infinito El que el verbo quiera ser morada Entre nosotros El que el Hijo del Eterno Padre Quiera nacer Ya no en el seno de la Iglesia Sino en el seno de cada uno de nosotros Con María en este día Somos anunciados Y ojalá el día de mañana Como el ángel Gabriel Podamos ser portadores De esta anunciación De esta buena noticia A muchos más Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Quienes te diga De la enunciación del Señor Les bendiga El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Un saludo